Acabo de poner una denuncia contra una campaña que hoy está circulando a través de las redes sociales, de mensajes de WhatsApp y con carteles pegados por todo el municipio. En esta campaña, que atenta contra mi persona, se me acusa de tener problemas con los estupefacientes. Además de ser rotundamente falso, me da pena que justo hoy, que se inicie la campaña electoral, haya quien tiene intereses en atacar personalmente. Desde luego, desde el Partido Popular, lo único que queremos es una campaña limpia, una campaña donde todos presentemos las propuestas a los vecinos y que seáis vosotros los que el próximo 26 de mayo decidáis quién queréis que gobierne esta ciudad. Quiero condenar esta campaña y, desde luego, el motivo de la denuncia es para que se investigue tanto quién está promoviéndola, quién está difundiéndola, porque ataca a mi persona, ataca a mi honor y, desde luego, además de ser rotundamente falso, me preocupa que se entre en este juego durante una campaña electoral. Una campaña limpia, una campaña de propuestas, es la que nosotros vamos a hacer con esas propuestas que vosotros nos habéis hecho llegar y que pido al resto de partidos que condenen esta campaña y que, por favor, se haga entre todos una campaña lo más limpia y que los vecinos puedan decidir libremente.